Estas regiones mineras tienen algunas características diferenciales respecto a otras comunidades. En nuestro país estas regiones mineras sufren también una crisis, una crisis demográfica importante. Son regiones prácticamente desérticas. En mi comunidad hay menos de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, en 94.000 kilómetros cuadrados. El golpe que ha supuesto la transición ecológica a nuestra comunidad es un golpe muy difícil de reponer. Si usted se preguntaba antes que tenemos que asegurarnos de que haya vida después del carbón, pues efectivamente es que ya casi no la hay. Y este puede ser un golpe definitivo para este tipo de regiones que sufren la doble maldición demográfica de tener que incrementar enormemente. El coste de los servicios sociales, de los servicios esenciales que se prestan. Y además carecer del poder de influencia política que tienen otras regiones más pobladas. Esta doble maldición solo se arregla en un sitio como este, en el Comité de las Regiones, donde están representadas las regiones y no el volumen de los ciudadanos, no los ciudadanos individualmente. Por eso es importante para nosotros esta política y este nuevo fondo. Pero nos preocupa y nos preocupa enormemente que se penalice a quienes en la transición ya hemos hecho el camino. Ya habíamos cumplido con las exigencias que nos tenían los fondos estructurales de la Unión Europea. Y habíamos cerrado las explotaciones mineras a diciembre de 2018. Sería bastante ilógico que fueran penalizados aquellos que hicieron el trabajo. Por eso esta mañana y ayer por la tarde quisimos remarcar nuestra preocupación sobre el final del párrafo 25 del dictamen. Nosotros tenemos un estado muy descentralizado y para nosotros es muy importante que el fondo sea un fondo descentralizado porque las políticas sociales, las políticas de infraestructuras, las políticas de industria, las políticas activas de empleo están en manos de las regiones, están en manos de nuestros parlamentos y de nuestros gobiernos autonómicos. Por tanto, carecería de lógica que el fondo fuera destinado de manera centralizada. Pero quiero recordarles antes de finalizar, para ser estricto con mis tres minutos, la importancia que tiene este fondo de cohesión en regiones como las nuestras, en las que no había una alternativa, no había una industria alternativa. Y, como se ha reseñado a lo largo de todo el día de hoy, lo largo que es ese periodo de transición, los decenios que vamos a necesitar para volver a sacar estas regiones adelante. Y, por tanto, insistir en que quienes lo empezamos ya, cuando se nos exigió, no nos veamos penalizados en este próximo futuro. Gracias. 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 Gracias.